El Partido Comunista y la Concertación trabajarán juntos por un proyecto en común. Ganar la próxima elección presidencial con su candidata Michelle Bachelet y ¿quién lo iba a creer? ¿Significa que pensamos igual que el Partido Comunista? No. ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Y cómo las vamos a tratar? Las vamos a procesar democráticamente. Diferencias que han tenido durante décadas y alguna que otra rencilla, como en 1998 cuando Gladys Marín fue a dejar una carta a la Cancillería porque no se había incluido a Cuba en la Cumbre CELAC organizada ese año por Chile. Se encontró con José Miguel Insulza en la entrada del Ministerio y esto fue lo que pasó. Gladys, lo siento, ya tengo entrevista esta hora y yo media hora esperándote. Yo hace media hora que te espero, pero tú has preferido hacer el show aquí abajo. No, señor ministro, no venga con show una vez más, porque yo no sabía... Perdóname, señor ministro, yo no tenía idea que usted tenía entrevista para mí. Antes del plebiscito. Y aunque no hayamos demorado un poco más, era una actitud honesta. Cuatro días antes. Era una actitud honesta. Yo no la cuestiono. Pero usted cuestionó diciendo que con nuestra actitud no perseguía a la gente de las poblaciones. Usted se presente como si hubiera... No, yo jamás dije eso. Eso lo dijo, pues. Yo dije... Me presento como lo que somos. ...nos vivan gritando, inscripción es traición. Mentira. Eso es falso. Hagamos la entrevista primero y el show después. ¿Por qué? Es todo lo que le pido. ¿Por qué habrá dicho un show? No, no sé, o no. Ya. Yo lamento, pero ahora tengo una ceremonia, le agradezco mucho su atención y muchas gracias. Ministro, pero la entrevista no la comunicó la secretaria, se lo digo.